Presento a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria al tenor de la siguiente exposición de motivos. Según análisis realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad AC, en su Índice de Competitividad Estatal 2010, denominado la Caja Negra del Gasto Público, cuyas cifras oficiales provienen del propio Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática e Inegi, en el cual se desprenden datos que las propias entidades estatales han reportado al referido orden de gobierno. Las cifras de sus egresos en sus distintos rubros y, en particular, los gastos en los servicios personales, los cuales van en aumento en su nómina estatal, tanto en sus instituciones y órganos de gobierno, aunado a ello, la falta de transparencia en su ejercicio correspondiente, proponiendo este estudio los límites de deuda de los Estados, así como el control del gasto de nómina. Siendo importante limitar el gasto en burocracia a un 40% del gasto total, así como incluir, dentro de los decretos de presupuesto de los tres órdenes de gobierno, un tabulador de plazas de los servidores públicos. Por lo que se considera necesario reformar la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria para que el gasto de inversión se privilegie sobre el gasto corriente. Para esto, se propone reformar el artículo 4, añadiendose un nuevo segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes de la citada ley, con el propósito de que en las disposiciones generales de esta se establezcan parámetros que sustenten las propuestas de gasto corriente y de inversión que se presenten en los presupuestos de cada ramo ejecutor de gasto. Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria. Artículo único, se reforma y adiciona el artículo 4 de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue. Artículo 4, el gasto público federal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, incluyendo los pagos de pasivo de la deuda pública, inversión física, inversión financiera, así como responsabilidad patrimonial que realizan los siguientes ejecutores de gasto. Poder Legislativo, el Poder Judicial, los entes autónomos, los tribunales administrativos, la Procuraduría General de la República, la Presidencia de la República, las dependencias y las entidades. Estos ejecutores de gasto establecerán parámetros cuantificables que les permitan definir porcentajes de gasto corriente y de capital en sus programas. Con base en esto, todas las ejecutores de gasto incluirán cada año en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, corridas de presupuesto donde se sustente su propuesta de asignación de gasto corriente y de capital. Asimismo, están obligados a rendir cuentas por la Administración de los recursos públicos en los términos de la ley y demás disposiciones aplicables. Las disposiciones presupuestarias y administrativas fortalecerán la operación y la toma de decisiones de los ejecutores, procurando que exista un adecuado equilibrio entre el control, el costo de la fiscalización, el costo de la implantación y la obtención de resultados en los programas y proyectos. La Presidencia de la República se sujetará a las mismas disposiciones que rigen al resto de las dependencias. Asimismo, la Procuraduría General de la República y los tribunales administrativos se sujetarán a las disposiciones aplicables a las dependencias, así como a lo dispuesto en sus leyes especiales dentro del margen de autonomía previsto en el artículo 5 de esta ley. Los ejecutores de gasto contarán con una unidad de Administración encargada de planear, programar, presupuestar, en su caso establecer medidas para la Administración interna, controlar y evaluar sus actividades respecto al gasto público, dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro a 21 de marzo de 2013. ¿Es cuánto, señora Presidenta? Gracias.